Música ¿Cómo están gente? Alejandro otra vez trayéndote otro video en español mucha gente me han mandado mensajes dejándome saber que le encantaron los videos en español porque alguien en la industria que habla el lenguaje de nosotros es bien raro alguien que uno pueda tener confianza que lo que está diciendo es verdad y viene de un sitio de siendo honesto no estoy tratando de venderle nada vamos a seguir con los videos ahora cuando viene el tiempo para ponerle un super cargador o supercharger a un motor coyote desde 2011 hacia adelante yo tengo ciertas preferencias y le voy a decir por qué tengo ciertas preferencias la razón que a mí me encanta el super cargador de B&B la compañía por quien trabajo mira, voy a decir la verdad trabajo por la compañía porque creo en sus productos yo no voy a trabajar por alguien que yo no creo en los productos tú sabes, yo no soy así tú sabes, ah, para un poquito de dinero pero me encantan los productos me encanta el super cargador tan pequeño y la gente lo comparan con un super cargador mucho más grande y cuando salimos con el 2.6 o la generación 3 ese super cargador está del carajo está, tú sabes, está bien chingón básicamente, la gente quiere saber información por qué, por qué tú recomiendas esto, esto, aquello la razón que yo recomiendo el super cargador de nosotros es porque la correa va en la polea de cingoñal y usa la polea de adentro ok, aquí está el motor hay dos poleas una aquí, una acá más lejas del motor nosotros usamos esta polea la más cerca al cingoñal por qué porque hay menos menos chance perdóname, mi español es bien sucio hay menos oportunidad de que el cingoñal o el balancer básicamente, no sé cómo se dice en español pero el balancer puede ser que se rompa si le pones mucha presión o stress básicamente y otras compañías que tienen super cargadores bien grandes de 4 litros hacia arriba usan la polea de adelante hay otros super cargadores yo no voy a decir nombres pero no son como los de nosotros que van encima del motor son que parecen turbo con correa ustedes saben cuáles que no usan ninguna de esas poleas no usan la de adentro ni la de afuera usan otra otro canto otro canto vamos a decir otra pieza que tiene una polea que básicamente pone la correa más lejos del motor todavía imagínense ustedes están tratando de sacar un tornillo ok yo quiero sacar este tornillo y tengo una llave así de larga se te va a hacer bien difícil soltar ese tornillo ahora si la tienes un poquito más larga ese tornillo se va a hacer más fácil soltar imagínate que tienes un mamón así de grandote fácil igualito tiene que ver con el cingueñal el cingueñal se hace más posible romper si la polea está más lejos del motor y hace mucho más stress básicamente porque cuando lo pisas y la polea jala el super cargador ahora le estás poniendo más stress más lejos del motor por eso a mí me encanta el super cargador de nuestra compañía por quien trabajo para decir la verdad cuando yo trabajaba por long racing empezando mi carrera en reprogramación porque uno de ustedes me dijeron que no se dice tuneo Ale Ale coño no se dice tuneo se dice reprogramación ok yo entiendo estoy aprendiendo mira mi español se va a poner mucho y más mejor porque lo voy a practicar para traerle los videos a ustedes ahora cuando viene tiempo para ustedes decidir en un super cargador ustedes tienen que decidir que es lo que ustedes quieren hacer mucha gente solamente quieren hacer caballos de fuerza y nunca quieren correr en la pista mucha gente quieren que que hagan lo más caballos de fuerza y corren en la pista pero muchas veces si el carro es automático dependiendo del super cargador necesitas muchas otras piezas para que el carro corra lo mejor que pueda un super cargador vortec paxton pro charger vas a necesitar un torque converter no se como se dice en español tampoco dejenme saber torque converter la pieza que va entre medio del motor y la transmisión adentro mi papá me decía las palabras cuando 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 era pequeño el decía que los roller rockers eran gallinitas porque las gallinitas se hacen así yo no voy a decir gallinita yo no voy a decirle el nombre estúpido yo voy a decir yo voy a preguntarle que es la propia palabra para aprender ok vas a necesitar un torque converter para que arranques mejor en la pista con un super cargador que le dicen centrifugal vortec paxton pro charger un super cargador wipple o sea también no necesariamente necesitas un torque converter pero nada nada que yo he visto arranca como el de nosotros por el diseño de los rotores el diseño de los rotores que están adentro están diseñados de una manera que dan muchos cabos de fuerza el momento que lo pises ahora para decir la verdad yo he visto mucho carro con pro charger paxton correr un número chingón tú sabes y no hay nada malo con eso pero yo estoy hablando de preferencias básicamente una un super cargador stage segundo stage stage 2 uno puede correr 10 70 10.80 en un carro automático que tiene catalítico y la moflería de fábrica lo hemos hecho tantas veces que es fácil ahora un Mustang de 2015 pinza hacia adelante con sistema de gasolina tú sabes doble pompa E85 inyectores de miles yo tengo dos o tres customers que están corriendo el mismo número porque usan básicamente las mismas piezas rami rami saidán en puerto rico está corriendo 9.6 con una polea 69 E85 ejes de fábrica transmisión de fábrica nada hecho y el torque converter de fábrica el customer del yo creo que se llama carlos cortez corrió 10 bajito ahora está arrancando muy violento eso tenemos que jalarlo ponerle suspensión pero ese carro ahorita corre 9 Ben Calamer vive en Pensilvania tiene el mismo supercargador con una polea de 80 pero tiene un torque converter grandísimo y se hace un poquito difícil arrancar pero él está corriendo 9.6 yo estoy corriendo 9.3 con torque converter de la fábrica yo arranco más alto de 1500 revoluciones yo lo subo a 1500 lo piso el carro corre 9.3 a los 60 pies llega 1.4 si le pongo un torque converter 2C de Circle D ese carro va a arrancar 1.3 y te lo juro antes que se acabe el año voy a correr 8.90 sin quitarle peso al carro y ahí lo vendo porque yo no lo necesito más nada porque la fiebre le da un demarciado uno quiere poner puertas más livianas y quitarle los asientos ese carro es muy liviano lo voy a dejar exactamente como está el momento que corra 8 segundos for sale ¿por qué? porque quiero armar el Fairmont estoy loco por armar el Fairmont para terminarlo ese carro para mí me da emoción me encanta ese carro yo lo veo como algo raro el 2015 el carro es tremendo me encanta pero no me lo para no me lo para no me pela la verga básicamente por eso yo recomiendo el supercargador de BNP las razones que me gustan me gusta el supercargador y a lo mejor ustedes pueden hacer tú sabes buscar por la internet hablarme preguntarme lo que puedan y yo hago lo posible yo no voy a recomendar algo que yo no he tratado ya yo ahora si estamos hablando de turbo eso es totalmente diferente el turbo siempre va a ser más caballos de fuerza dependiendo como está armado pero 10 libras de un turbo es totalmente 10 libras de un supercargador el turbo va a ser más caballos de fuerza yo no voy a decir nada negativo de los turbos son tremendos ok eso es el video hoy estamos hablando de supercargadores superchargers déjenme saber como se dice torque converter y cualquier otras palabras si me puedes dar listas y detalles porque alguien me dijo que los palos de levas le dicen los árboles de leva no yo no voy a usar árboles de leva porque un árbol es un árbol que tienen hojas esas mierdas son árboles esos son árboles ok las palos de leva no se parecen así ok ya se acabó hablamos después gracias